Tantas cosas lindas que vivimos los dos, a veces la costumbre es más fuerte que el amor Y la despedida es tan difícil para los dos, así es una bella relación que se partió en dos No puedo vivir sin ti, y más por ti, prefiero morir Si supieras cuánto te amo, yo no sé qué hacer Solo entregarme tu ser, no puedo vivir Mi amor te extraña tanto, no puedo vivir Y más por ti, prefiero morir Si supieras cuánto te amo, yo no sé qué hacer Solo entregarme tu ser, no puedo vivir Mi amor te extraña tanto, no sé ni qué hacer Ni veo florecer, ni crecer El amor que creíamos los dos se borraron Tan veloz, tan rápido, tan feroz Maldita sea, fue mi error Aún tengo las fotos en mi cuarto Te recuerdo harto Espero que oler de aroma no me dé un infarto Maldita sea, hoy me arrepiento Hoy me arrepiento porque ya nos daste bello sentimiento No quiero dejarte, yo llamarte Lo que yo quiero es explicarte y demostrarte Decirte con esta canción que tengo una misión De reconquistarte y darte mi corazón Mi corazón es sincero Aunque tus padres se opongan con el maldito dinero Yo soy de calle, yo soy de barrio, yo tengo arte Solo quiero reconquistarte con esta bella canción que es mi arte No puedo vivir sin ti Y más por ti Prefiero morir Si supieras cuánto te amo Yo no sé qué hacer Solo entregarme tu ser No puedo vivir Mi amor te extraña tanto Vuelve, por favor, vuelve Mira que este pobre hombre muere por volver a verte Te necesito aquí en mi vida No me dejes solo tú, mi niña Mi corazón se partiría en dos La distancia nos alejó Pero nuestro amor fortalecerá No habrá nadie ni nadie en el puto destino Y nos separará Sé que tú me amarás como yo te amo Tarde o temprano nos volveremos a ver Y caminaremos tomados de la mano Gritando en los cuatro vientos Destino, has fracasado Porque nuestro amor te ha superado No eres destino, eres enemigo Quisiste quitarme el amor divino En tus propias redes has caído Oh no, oh no ¿Qué está pasando? Solo era un sueño que te estuve aquí a mi lado Pero la realidad es que no te tengo aquí en mis brazos Dime Dios mío, dime Dios mío ¿Qué es lo que hago? Quisiera retroceder el tiempo para estar con ella Que no me aparten de tu lado Aunque lejos estés, te seguiré amando Te seguiré amando No puedo vivir sin ti Y más por ti Prefiero morir Si supieras cuánto te amo Yo no sé qué hacer Solo entregarme tu ser No puedo vivir No puedo vivir Mi amor te extraña tanto No puedo vivir Y más por ti Prefiero morir Si supieras cuánto te amo Yo no sé qué hacer Solo entregarme tu ser No puedo vivir Mi amor te extraña tanto Y esperando algún día regresemos Y tu historia nunca tenga un final Porque los bellos recuerdos Siempre tienen un bello final Con una bella canción De los no me escuchen Con sentimiento DJ Facer